Un saludo amigos de la Televisión Local, bienvenidos a la Cuarema 2014 y la Televisión Local, como saben ustedes, pues se acerca a las hermandades para contarles los acontecimientos de las que nos llevan a través de la televisión a sus casas. Recientemente, como saben ustedes, la Hermandad de la Paz y Esperanza lanzó un comunicado que hemos estado emitiendo por la Televisión Local en que el próximo lunes 17 de marzo se va a realizar la Iguala de Costalero, una Iguala que este año se ve con dificultad ante la falta de Costalero. Y para ello, para que nos cuenten un poco cómo es la situación y cómo va a ser esa Iguala, pues tenemos con nosotros a Maricane Melendo, muy buenas noches. Buenas noches. Pues decíamos a los espectadores que este año la Iguala de la Hermandad de la Paz y Esperanza que se realiza este lunes, pues se presenta con algo de dificultad. A ver, cuéntanos un poco qué habéis encontrado este año en cuanto a Costalero. Pues hemos encontrado que no hay número suficiente de Costalero, entonces hemos tenido que hacer un llamamiento a la gente del pueblo, se ha emitido por radio, por televisión, se han hecho carteles buscando a gente que, bueno, pues que nos ayuden a poder sacar a la Brige en procesión, en su estación de penitencia. Entonces el próximo lunes, día 17, a las 9 de la noche aquí en la Iglesia, será la Iguala. Y para ello pues animar a la gente que, bueno, pues que vengan, que se pueda hacer la Iguala. Y que nada, que hemos encontrado más dificultades porque gente que otros años la han sacado, por suerte ellos han encontrado trabajo, están fuera del pueblo, entonces no pueden venir a los ensayos y claro, sin ensayar no pueden de repente meterse en un paso que además pesa. Entonces... ¿Y de momento cómo está haciendo esa respuesta? ¿Hay gente que se está interesando? ¿Qué le podéis decir? ¿Qué personas buscáis? ¿En concreto qué edades? No sé, cuéntanos qué personas se pueden interesar por venir este próximo lunes. ¿A qué hora, por cierto? Será a las 9 de la noche, aquí en la Iglesia. Y, bueno, una edad mínima siquiera a partir de los 17, 18 años, porque no se hagan daño. La constitución física. Exactamente. Siempre, hombre, si son corpulentas pues es mejor, ¿no? Pero, bueno, eso, que tengan una edad siquiera mínima de 18 años y voluntarios pues todo lo que quieran. Las puertas están abiertas para todo lo que quieran. Porque se da el caso de que en algunas poblaciones, costaleros de otras cuadrillas, pues también participan en otras cuadrillas. O sea que... Exactamente. ¿Costaleros de otras cuadrillas interesados? Exactamente. Para sorpresa nuestra, se ha acercado gente de Montoro, quizás algunos de Bujalance y de Marmolejo, que como además se ha emitido por la red social, por Facebook, por WhatsApp, pues se ha hecho un llamamiento y hay gente que ha respondido. Entonces, parece ser que se va a solucionar, pero aún así, pues seguimos pidiendo ayuda. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Pues ya lo saben ustedes, este lunes, 17 de marzo, a partir de las 9 de la noche, aquí en la parroquia, de las 7... ¿Cómo? A las 9. A las 9, a las 9 de la tarde, aquí en la parroquia, esa igualada de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad de la Paz y Esperanza y todos aquellos jóvenes que estén interesados en participar o acercarse a esta cofradía, pues este lunes, 17 de marzo. Un saludo.